Un material, un material, después de... Saludos a la banda 93, señoras y señores, siempre y barra. En este juego, esto es bonito, ya la selección. Te voy a contar aquí, contra Portugal el domingo. Contra Portugal el domingo a las 7 de la mañana. Oye, no 7 de la mañana, no. A las 7 de la mañana, en el león. Por esto, si que buscan y sabe que no con México, yo estoy con que a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. O sea, 7 de aquí, en México. 7 de México, o sea, 7 de México. Entonces, esto va a ser el próximo domingo. Entonces, así que, ¿Ustedes ahí estén checando en la tienda también, a ver? Sí, eso es lo que no se metió en la puerta. Se volvió a la puerta, se volvió a la puerta. Ok, cámaras. Se volvió a la puerta, y entonces, siempre se volvió a la puerta. ¡Puede una tarjeta que no te compare, conmisión! A ver, se empieza, déjame, déjame, te tenemos que compare, que control system está bueno. Está muy bueno. Espera, alegría, alegría. ¿Qué? Ahí está el agua, ¡Vamos! 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 ¡A las reglas, cámaras! ¡A las reglas! ¡Ah, qué bonitas son las reglas, hombre! ¡Qué bonitas son las reglas! ¡Alto un besant en el 6908-933! El Granito regresa a las 6 de la tarde, las 6 con las clases de paja la roquía, también llega con los enigmas y el show de Wimpy, y tiene más formas en la tarde. ¡Pendientes! ¡Vamos! de la 23.3 de la 23.3 de la 23.3